Esta pequeña no siente miedo, dolor, ni hambre y puede estar hasta tres días sin dormir. ¿Cómo es esto posible? Y no, no es un robot, no es un alienígena, es una niña de carne y huesos. Cabe aclarar que este caso se popularizó y se dio a conocer allá en el año del 2016. Aunque los medios en la actualidad han retomado esta nota, no se tienen datos actuales de qué ha sucedido con la niña, pero es importante y vale la pena saber qué sucedió en ese momento. Te voy a platicar cómo es que esta niña no siente dolor y muchas otras cosas, pero todo esto con un poco de historia. La historia de Olivia Farnsworth parece más de ciencia ficción que real. Con tan solo siete años, esta niña británica se dio a conocer en todo el mundo por no sentir dolor, hambre ni sueño. Olivia carece de una parte del cromosoma 6, una alteración genética única en el mundo, de momento que la ha hecho ganarse el sobrenombre de niña biónica. Su caso saltó a la fama en su ciudad natal cuando fue atropellada y arrastrada por un coche por más de 20 metros. Ella, lejos de ponerse a llorar o quejarse de dolor, se levantó y preguntó a su familia que la miraba atónita. ¿Qué pasa? La niña tenía una marca de neumáticos en el pecho por el atropello y sufrió quemaduras en su pie y cadera. Según explicaron los médicos, Olivia se salvó al no tensionarse en el momento del impacto. Se mantuvo relajada y eso evitó fracturas. Aunque en el mundo existen más de 15 mil casos de anomalías derivadas de cromosomas, los especialistas han asegurado que este es el único caso en el mundo en que en una misma persona se presentan los tres síntomas, es decir, no siente dolor, no siente sueño y no siente hambre. El desorden cromosómico le hace inmune al dolor y no tiene ninguna sensación de peligro, cuenta su mamá. Aunque no sentir dolor no es el único problema que tiene esta niña, la madre explica que no suele tener hambre y que puede pasarse hasta 72 horas sin dormir, por lo que se ven obligados a suministrarles somníferos para conciliar el sueño. El atropellamiento no fue el único accidente que les llamó la atención. Cuando iba a la guardería, sufrió una caída y se rompió el labio. La niña ni lloró a pesar de tener la boca llena de sangre. Y tras operarle el labio, el médico que la trató se percató de que ella no sentía dolor alguno, como si estuviera anestesiada. Este caso, como el de otras tantas enfermedades, es relativamente nuevo para la ciencia. Por ello, ya se ha empezado a investigar un poco más para determinar cuáles son los mejores tratamientos, si se puede erradicar o qué se puede hacer al respecto. Muchos podrían asegurar que es como un superpoder no sentir dolor, no sentir hambre, no sentir sueño. Imagínate las desveladotas que te podrías pegar. Pero otros pensamos que esto debe de ser una verdadera pesadilla. Si te gustó esta historia, déjame tu comentario, tu reacción y compártelo para que lo vean tus amigos. Hasta luego. Adiós.